Música Que única seré mujer Que nunca lo traigo Música Que única seré mujer Que nunca lo traigo Música 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 No hay lugar impuesto No hay lugar impuesto Pero aquí ya nadie soy El pan fue el río Porque lo niego No hay lugar impuesto No hay lugar impuesto No hay lugar impuesto